Acaba de salir Fall Guys para celulares Lo tenemos ya mundialmente para Android y creo que solamente en Europa para iPhone ¿Qué vamos a hacer? Vamos a probarlo, a ver qué tal se juega Llevo yo creo que más de dos años sin jugar Fall Guys Vamos a regresar ahora al móvil a ver si vale la pena Y pues, vamos con el video Ok, tenemos por aquí Fall Guys, como pueden ver Tengo 1346 coronas, pero años sin jugar Oye, se ve un poquito, un poquito raro No, han cambiado muchas cosas Sí, han cambiado muchas cosas Tienen más bonitos los colores Creo que ya está más organizado, estaba bien complicado como se veía esto Pero bueno, vamos a quedar aquí con el Chapulín Tenemos aquí la tienda, a ver qué tenemos en la tienda ¡Ojo! Thor, Hulk, Capitán América, a Stitch El Chapulín también lo están dando ahorita Puras skins, viejitas también Que muchas ya las tenemos, evidentemente Yo antes trataba de tener todas las skins de Fall Guys Entonces, pues por eso mismo ¿Qué tenemos aquí en eventos? Tenemos un evento para conseguir el Gorricornio El Gorricornio Bueno, vamos a probarnos en una partida ¿Qué viene siendo aquí? Partidas principales, eliminatoria, en solitario Pues vamos a ver si esta es la principal Vamos a echarnos una partidita, a ver si la podemos ganar Pues a lo mejor y si llevo más de dos años sin jugar Fall Guys, eh Y regresar en el celular A ver si no se laggamos ¡Uy! Este mapa lo habían quitado hace mucho Este mapa ya no lo ponían Los controles siento que van a estar un poquito complicados No sé qué tan cómodo esté Ojalá este modo de juego reviva Fall Guys Este modo de juego Ahora en celular Un poquitito laggeado Lo siento un poquitito laggeado ¡Vámonos! Aguas por aquí, por aquí ¿Están hablando? ¿Pueden hablar en el juego ahora? ¡Ojito! Vamos a ver si recordamos Oye, ni tan mal No se siente tan mal Está fluido Bueno, los monitos de la izquierda Sí se ven muy mal Se ven como Como cuando jugabas en Nintendo Switch Yo llegué a jugar en Nintendo Switch Y sí estaba un poquito laggeado Se me olvida cómo se pasaba esto Es que estos mapas también al final Casi ya no los ponían ¡Oh! ¡Oh! No, hombre Si lo que bien se aprende Nunca se olvida Vamos a intentar ganarla Vamos a intentar ganarla Aguas A ver A ver si sigue Exacto Bueno No era la manera de hacerlo No era lo que quería Pero ahí vamos Ya llegó alguien ¡Ojito! Ya estamos del otro lado Tengo entendido que en estos modos O en el celular Sí puedes jugar con gente de computadora Yo lo siento muy igual a la computadora Está un poquitito laggeado Pero la verdad bastante bien Digo, más que nada los personajes a la distancia Son los que se ven laggeados Quedamos 23 Todavía siguen siendo partidas de menos ¿Cuántos éramos? 4 8 Éramos solamente 31 O sea, son máximo partidas de 32 No recuerdo Cómo era anteriormente Creo que eran 40 Y en un principio eran 60 Sí le han bajado mucho a los A los participantes en cada partida Hoy sí está un poquito trabado Creo que todavía le faltan ciertos detallitos Que creo que van a ir mejorando Ahorita está un poquito trabado Bueno, siguiente ronda Vamos a intentar ganarla De todas maneras La primera partida se nos buggeó Vamos a volver a intentarlo Vamos a volver a accesar Tuvimos que cerrar el juego No sé por qué no nos permitía seguir jugando Vamos a ver si ahora nos accesa rápidamente Tenemos Rodando Boy Rodando Boy Este mapa también, viejito Me está gustando, eh Que estén poniendo los mapas antiguos Habían muchos mapas que ya nunca salían Me está dando ganas de volver a jugar este juego ¡Listos! ¡Listos! Vamos por esa victoria Regresamos, regresamos No, papito Se empieza Se empieza a mostrar Lo habilidoso que somos Es que me imagino que aquí debe haber gente jugando en consola y en computadora Bueno, no lo sé, creo yo, ¿verdad? Mira, ese güey sabe jugar, por lo menos Porque este mapa para los novatos, según yo, se les complicaba A lo que yo recuerdo ¡Mira, mira! ¡No esperas este! Bueno, segundos Clasificamos Vamos por esa victoria Mira, ahí se ve Ahí se ve lo complicado que tienen ellos ¡Listo! Vamos a pasar al siguiente mapa, por favor Solo somos 26 De veras que sí son muy chiquitos los lobbies Esperemos que no se nos buguee Porque aquí es un momento donde se buguea Oye, rapidito ¡Lion Maki! Este mapa no lo conozco Supongo que es de los creados por alguien Aunque ahora sí les agregan imágenes Eso es bueno Antes solo ponían el monito este constructor Ahorita ya tiene, pues, una imagen La de esta Vamos a ver qué tal nos va Circuito me imagino que es de eliminación ¡Eh! ¡Muévete, compadre! Ok, vamos por aquí Doble salto aquí ¡Ah! ¡Wey! A ver Oye, va muy rápido, eh Me siento como novato Listo Espérame, espérame A ver, pégame Vamos a intentarlo otra vez ¡Hola! ¿Hay que irse al centro? Aquí saltamos Saltamos ¡Hola, hola, 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 hola! Rebotando, rebotando ¡Ay! Tengo que pasar por arriba ¡Ah! Me he tenido un puño Creo que no clasificamos Muchachos, eh ¡Oye! Ese es mi colina ¿Es en serio? ¡Ah! Ahora se volvió a dar su abulsa esta cosa Oye, no entiendo Si así se ve Porque es en celular O de plano Los brincolines Nada más no se entienden Los trampolines esos La bomba Que me gusta Oye, estos no También me gusta Me gusta Oye, yo me sentí bien presionado Y se tardaron mucho De 19 Nos vamos a 12 Puede ser final, ¿no? Antes las finales eran de 12 Llegaban a haber finales Bastante grandes Como 17 18 Creo que está No me acuerdo Digital Realm ¿Cómo se juega? Solo tenemos que llegar a la meta Dice circuito máximo para 40 Entonces Si le bajaron De 40 a 32 personas O no sé si las privadas Pueden seguir siendo más grandes Uy, este es de Cuando hicieron las actualizaciones Del Del creativo Estas fueron las cosas que agregaron No mames Solo pasan 8 Ahora vamos a esperar el siguiente Ok Hay gente que está jugando En otras Cosas Hay que tener cuidado con esos Solo pasan 8 Uy, papito Que buena habilidad tengo De veras Esa es la que nunca se olvida No Paboso Vámonos por allá mejor Esto aquí no clasifico Uf 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 Pasamos a la final Oye, estoy volviendo a sufrir Como sufría al principio De Fall Guys Yo no batallado Yo estoy jugando Tranquilito Con mi control Y aquí en el celular Los estoy sufriendo Bueno, también llevo mucho Sin jugar, ¿verdad? Estos dos años Se están notando Y más en móvil Final Esta yo la tenía manejada Este anillo Lo tenía manejado Ahora con celular No creo Que sea tan sencillo Vamos a intentarlo ¡Vámonos! Veamos Si Tenemos una victoria En nuestro regreso Ok Aquí vámonos Un poquito más lento Es que aparte Es chiquito Se empiezan a caer Ay, ay, ay Ese no está jugando En celular Me queda claro Digo Yo creo que Te puedes volver bueno También La verdad Es que En celular Tranquil Tranqui A ver Bueno Ya 3 de 7 No estoy tan Mal En este momento No estoy tan En desconforme Con mi Rendimiento Ay, güey Hay que tener cuidado En esos saltos Nada más Si bien recuerdo Hay que molestar A un lado Para que el otro Ay, juez Zumecha Ahí vienen Los problemas ¡Ojo! Tranqui Tranqui Vámonos Para allá Porque yo creo Que de este lado Se nos complica ¿Eh? Aguas 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 Hay que jugar Con algo Y cuidado ¿Eh? No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser Ay ¿Qué les puedo decir Muchachos? La verdad Es que Jugar en celular Es muy difícil El juego Va bien Va fluido Pero la La ventaja Que tienen Las personas En computadora O en consola Híjole La verdad Es que Hay que hacer Una diferencia Grande Yo creo Que puede haber Gente que pueda Jugar muy bien Fall Guys En el celular Ya vimos A mi no se me da Pero Pues bueno Llegamos a la final Lo probamos Regresamos A Fall Guys Vamos a ver Si sacamos Videos nuevos A las ideas Aquí abajo Por favor Nos vemos En un siguiente video Posiblemente Nos vemos Sobre